Hola que tal gente sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar de casos de Grand Theft Auto sin resolver Uy 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 que miedo uy 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 pongan el sonido de miedo así como de muy muy miedoso uff Bueno ya a lo mejor estamos exagerando un poco El día de hoy hablaremos de los rumores más famosos en el mundo de Grand Theft Auto Ya saben ovnis, monstruos y cosas como esas Venga vamos a comenzar el video Número 5, Leatherface, GTA San Andreas En toda la existencia de los capítulos de Grand Theft Auto Siempre han sido muy sonados los rumores de que una gran gama de asesinos seriales Rondan por las calles de sus ciudades principales Que si anda por ahí el Jason, que si Freddy te puede matar de la nada, etc, etc Desde GTA 3 la gente insiste e insiste en que han sido fulminados opresivamente por estos tipos sombríos La gente andaba re intensa con esto de los rumores de personajes secretos Ya me lo decían que la mataviejitas o la tamalera también andaban ahí Entre tanto pinche rumor o especulación sobre posibles asesinos seriales El mito que ha demostrado ser el más plausible de todos estos Es el que habla acerca de las apariciones del desalmado Leatherface Este asesino perteneciente a las películas de la masacre de Texas Bien pudieran andar por ahí cercenando gente alrededor de las zonas más lejanas a la ciudad de Los Santos En un rinconcito del mapa llamado Panopticon Hay varias pistas o señales en esta región que bien pudieran indicar que este no es un simple cuento de pubertos exagerados La primera de ellas es la localización de una motosierra Que puedes obtener justo cerca de unos árboles que acaban de ser talados recientemente Otro indicio tiene que ver con unas manchas de sangre que se aprecian en algunas de las cabañas en esta zona rural La tercera gran pista al respecto tiene que ver con una silla de ruedas abandonada Justo en medio del lago del pescador Que es muy similar a una que se aprecia en la película de la masacre de Texas Inclusive la misma gente de Rockstar le llegó a charleña al fuego de este rumor Dentro de una de las páginas web oficiales dedicadas a San Andreas Colocaron un texto referente a la colina Panopticon En donde al final se menciona Estamos seguros que algunos crímenes han sucedido aquí Pero en estos momentos no sabemos de qué tipo Hasta este instante no hay como tal un video que pruebe la aparición de Letterface en el juego Pero tampoco hay suficientes motivos como para afirmar que es puro choro mareador Sea como sea uno no puede evitar sentirse intranquilo Al explorar esta región de noche tan solito con el eco de nuestros pasos al caminar Número 4 Ratman de GTA 4 Dentro de la gama de seres misteriosos que rondan por los mapas de los juegos de Grand Theft Auto Pocos han sido tan sonados como este supuesto hombre rata No, no mis nenes Esta no es una parodia de Batman pero disfrazado de ratota Más bien es una bestia mitad humano mitad rata El cual según las habladurías de la gente Ronda libremente por las alcantarillas de Liberty City Todo el furor referente a este supuesto hallazgo Surgió luego de que se viralizó en internet una diminuta foto En la que un jugador logra acercarse con Nico lo suficiente Para ponerlo frente a Ratman Pero segundos después esta criatura sale corriendo despavorida del lugar Como era de esperarse Nadie dudó ni un segundo en adentrarse a las alcantarillas de la ciudad Para tratar de toparse o hasta chingarse a este extraño ser Al irse clamando con este asunto los usuarios fueron encontrando una que otra pista Que sugiere que este ser realmente habita el sistema subterráneo debajo de la ciudad de la libertad Charcos de un extraño líquido naranja se encuentran en varias partes de los túneles del metro y las alcantarillas Lo cual se presume pudiera ser sangre del hombre rata o hasta sus asquerosos orines Este mismo líquido se encuentra también en rinconcitos del hospital abandonado Un lugar en el que también se han reportado apariciones de Ratman Otra pista que parece afirmar la veracidad de este rumor es una noticia que se aprecia en la TV Si se cuenta con cualquiera de los contenidos descargables del juego Allí se indica que el alcalde está dispuesto a inundar los túneles subterráneos Para acabar con una reciente plaga de ratas que se encuentran en la zona Otro pequeño guiño sobre este enigma tiene que ver con un graffiti en este lugar Que es un hombre que parece tener cabeza de rata No hay una prueba sólida que dé fe a la existencia de Ratman hasta el día de hoy Pero en estos momentos ya muchos prefieren dejarlo como uno de los temas más intrigantes Que quedarán para la posteridad de la saga GTA Mucha banda piensa que Ratman también está presente en la quinta entrega Pero como todos están más concentrados tratando de encontrar respuestas a otras dudas Pues nadie se ha dado suficiente tiempo de indagar al respecto Yo más bien digo que el Ratman ha de ser un niño rata perdido en las cloacas Jugando al Carlos Dutti Ya pene, ese chiste ya es viejo Número 3 Los fantasmas en Grand Theft Auto V No es raro que se hable de la existencia de fantasmas en los mundos de GTA Pues en diferentes versiones se ha propagado esta clase de rumores Que nomás suelen dividir a la comunidad Por el lado tenemos los chismes de que varias personas habían visto el fantasma de Salvatore en GTA 3 Mientras que otros reportaban haberse encontrado con el espíritu de Big Vance en Vice City O hasta el de Big Smoke en San Andreas Con el tiempo todo esto fue confirmado como puro cuento de vieja arguendera Pues nunca hubo evidencia sólida de la existencia de tales apariciones Claro eran reales gracias a mods pero nada más Fuera de estos rumores lo que si era cierto es que en GTA 3 Mediante ciertas mañas podías llegar a una zona denominada como el Pueblo Fantasma Lo cual no era más que una sección extra donde ocurrían los eventos que presenciamos en la introducción Esto de los fantasmas ahora si lo tomó en serio Rockstar para el quinto capítulo de la serie Pues tenemos más de una sola aparición de seres del inframundo Las primeras de ellas es la aparición de un perrito fantasma que interactúa directamente con Franklin para ayudar a un pinche wey orate Que le encantan los saltos en paracaídas llamado Don Besley No te confundas a pesar de que el perro se ve como un can regular dentro del juego Se sabe que es un perro fantasma porque al navegar por una página de internet Te enteras que murió junto a una familia en un accidente en esta zona montañosa Otro detalle que concuerda con estas suposiciones es que sólo Franklin ve al perro Pues el tal Don jura no tener ni un perro ni haber visto uno También tenemos en este lanzamiento el easter egg del fantasma de Jolaine Cranley Sólo necesitas pararte en la cima del monte gordo entre 11pm y 12am Para ver al fantasma de una mujer llamada Jolaine Quien fue asesinada por un tal Jock por no querer mudarse con él a otro lugar Para que persiguiera sus sueños de retador del peligro y hasta político Sí, pero esos fantasmitas son bien pinches inofensivos Yo quiero sustos así cabrones, choncho Ah, lo dice un wey que ayer no pule a dormir por un video de Dross Cállate wey, con ese contenido no se juega Acuérdate que te pueden aparecer la gente sombra El enigma que aún permanece activo y tiene a mucha gente preguntándose su razón de ser Es el de una especie de pequeñas brumas negruzcas conocidas tal cual como los fantasmas Esta bruma está por diversas zonas del mapa en las regiones montañosas Y son considerados una especie de espectros que a veces toman formas diferentes Lo curioso del asunto es que al parecer esa bruma suele tomar diversas formas Inclusive en algunas ocasiones se transforma en siluetas humanoides Muchos piensan que tal vez se trate simplemente de algún gas que suelta los vehículos O que es un grupo de insectos tipo langostas Pero hasta el momento no se ha comprobado estas hipótesis De todos los misterios por resolver en GTA No cabe duda que el que más mame ha causado en los últimos años es el de Monte Chiliad Este cerro dentro del mapa de Grand Theft Auto V es pieza clave dentro de una investigación Que supuestamente se relaciona con platillos voladores, huevos de extraterrestre Y el glorioso jetpack que pudiéramos usar en San Andreas Pero a ver, a ver Vámonos por partes para no confundir a los que no saben ni madres de esto En la estación de teleférico que se encuentra en la cima de Monte Chiliad Podemos observar una especie de mapa tipo pintura rupestre Al analizar detalladamente este mapita Se logra apreciar una especie de plano con una nave hasta arriba Mientras que unas líneas bajan hasta terminar en tres diferentes resultados Un ovni, un huevo y un monito de palitos volando con un jetpack Obvio esto puso como pinches locos a los fans Así que luego se fueron a probar diferentes cosas Para encontrar la manera de llegar a esta apreciada mochila con cohetes Hay varios factores que hacen pensar que la ubicación de estos dibujitos en el plano no es casualidad Por ejemplo la nave de hasta arriba concuerda perfectamente Con la localización de los restos de una nave extraterrestre Ubicados en el fondo del mar al norte del mapa Luego de descifrar las líneas que llevan al simbolito del huevo Se deduce que tienen que ver con la localización exacta De una escotilla metálica que se encuentra en el fondo del mar Parecida a una que salía en la serie Lost Todavía no se ha descifrado su uso Pero suena con una frase en clave morse característica de Roman Bellic de GTA IV No se emocionen que eso no quiere decir que de ahí va a salir el viejo gordo ese No, no, no Lo curioso es que el simbolito del jetpack justo quedaría sobre la localización del Fort Sancudo Una base el militar bien cabronzota ¿Será que ahí se oculta nuestro anhelado tesoro? Pues ahí es donde nos tienen nomás en pinches ascuas Porque hasta el momento no se ha encontrado ningún jetpack Hace poco hubo un gran hallazgo mediante una actualización de GTA Online Pues unos cuates forzaron la activación de una misión especial Que consiste en recuperar unos huevos alienígenas de un sitio donde una nave espacial se estampó Ahí plomeamos algunos aliens y así Pero hasta el momento no hay cinemática ni nada que haga diferente a esta misión del resto Tomando en cuenta la más reciente actualización del GTA Online Quizá nos encontremos cerca de la recta final de este dilema Al parecer los de Rockstar se vieron muy pinches listos Agregando varios archivos pertenecientes a dicho misterio solo con actualizaciones Para que los tipos estos metichones no encontraran las cosas antes de tiempo Bueno pero ya estuvo de tanto pinche misticismo Rockstar Quedemos nuestros jetpacks chingada madre Ahora vamos a ver menciones honoríficas de los misterios más chochos del Grand Theft Auto ¡Vamos a verlo! El mito más grande de todos los tiempos La leyenda urbana más conocida a nivel internacional El famoso chisme de que Pie Grande ronda por los rincones del mapa del juego en Grand Theft Auto San Andreas Es lo que nomás no se dejaba de comentar en internet desde el lanzamiento de este videogame Tras el mega escandalazo que se armó respecto al famoso fragmento pornocho de San Andreas Conocido como Hot Coffee Los fans se dedicaron a analizar milímetro a milímetro el mapa del juego La mayoría creía que si algo así de cabrón se encontraba perdido en los datos del disco del juego Seguramente había madres que aún estaban por descubrirse Entre tanto pinche hype y especulación Comenzó a sonar con más fuerza un extraño rumor que sugería que una extraña figura de gran tamaño Rondaba por diversas zonas forestales del entorno Así fue como el internet lento y culebro de aquella época Se empezó a llenar de imágenes borrosas En las cuales apenas y disque se distinguía a ese ser grandote y peludo conocido como Pie Grande Cada uno de los supuestos machos cabríos que había logrado ver a esa criatura Describía haberla encontrado de formas muy diferentes a los otros Algunas extremadamente creativas Ok, ok Casi no he dormido pero ya casi tengo lo necesario para que aparezca el pinche Pie Grande Recapitulemos Para encontrar el Pie Grande tienes que haber dejado prendido el Play 2 más de mil horas Ya lo tengo Conectar el control de la ranura del segundo jugador Ya lo tengo Mover a tu mono al bosque que está en la carrera Apretar triángulo, cuadrado, círculo Trepar tu árbol Dejar tu Play prendido otras 23 horas Pero no puedes ir al baño Ok, ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Ahora sí lo voy a encontrar Así andaba la gente imbéciloide como el Fede Lobo Total que luego de un rato de andar busque y busque al Pie Grande Nadie llegó a encontrar una evidencia o una manera precisa para hacer aparecer a este ser de la fábula urbana Después de un tiempo llegó GTA 4 En el cual había un laguito con forma de pie Que otra pinche vez desató la locura entre los fans Por más que revisaron minuciosamente el mapa Nuevamente se quedaron con las ganas por no encontrar al peludo este de los piezotes Años más tarde dentro de la expansión Undead Nightmare para Red Dead Redemption Se incluyó una peculiar misión alterna En la que tenías que eliminar a una Sasquatch que rondaban por el mapa Al asesinarlo los jugadores obtenían el logro 6 years in the making O sea algo así como 6 años en la elaboración Sí mis nenes Esa era una referencia directa a la búsqueda de pie grande que ocurrió 6 años antes De que se lanzara este contenido descargable Todo parecía indicar que aquí pararía el asunto Pero si hay algo más que tomar en cuenta de los chavos tan talentosos de Rockstar Es que siempre son capaces de deslumbrarnos con algo insólito en la industria Posterior al lanzamiento de GTA V El mito finalmente se convertiría en realidad Los pinches trolls de Rockstar también agregaron otra misión En la que cazábamos al supuesto pie grande de la región Hasta enterrarnos que todo el tiempo disque había sido un hombre cualquiera con disfraz Así bien escubidó el pedo Lo más chingonérrimo del asunto Es que ya cuando se pusiera a la venta la versión para Xbox One y Playstation 4 del juego Rockstar llevaría todavía a otro nivel la referencia a este ser tan buscado Después de encontrar y consumir el rayo peyote dorado Nuestro personaje sufre la alucinación de convertirse en el mismísimo pie grande Para andar así explorando por un rato Estos cuates son los verdaderos reyes del easter egg Y las leyendas urbanas en los videojuegos Ojalá quede atrás la controversia que se armó con la prohibición de mods Para GTA V que impuso Take 2 Porque la venta si se siente bien feo que un publisher que nos ha dado tantísimas horas de diversión Este involucrado en estos escándalos tan sonados Por parte de Rockstar parece que esto pronto será solo un mal recuerdo para toda su comunidad Y bueno gente aquí dejamos este videito dedicado a los misterios más grandes de Grand Theft Auto Si me faltó por ahí alguno en la lista no olvides dejármelo en la parte de los comentarios Aquí se lee todo Uf, 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 uf Recuerda también donarme a Nocheto, Nocheto, no Toma, era broma pendejo ya En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch También recuerda que tenemos un canal secundario donde subimos gameplays Ya vamos a llegar al medio millón de suscriptores en este bonito canal Suscríbase como no Por mi parte ha sido todo, muchas gracias Voy